La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abresar Lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abresar Lo que fuimos un día Y agonía Lo que fuimos un día Lo que fuimos de ti Cause you're a la vez Lo que fuimos de ti No te huynías Lo que fuimos de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.